¡Conecta con Miles! ¡Hola! Soy Miles Callisto con mi robo-avestruz, Merc. Hoy llevo puesto mi nuevo uniforme Galactic. Porque vamos a probar mi láser en Galactic. ¡Hasta puede hacer un puente! Supongo que quiero llegar allí abajo, entre esos dos árboles. ¡Pues hago esto! ¡Súperestelar! ¡Oh, láserán descontrolado! ¡Merc, cógelo! ¡Láserán, alto! ¡Mira! Estoy entre los árboles. ¿Qué más podrá hacer este láserán? Creo que Merc quiere que lo descubramos otro día. ¡Volved pronto para verme probar más inventos Galactic! Miles del futuro en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.